¿Al final hacemos algunas preguntas con la prensa, por favor? Ay, bueno, este... Pues no sé, digo, es un tema porque... Por política, digo, de los productores obviamente Están escuchando aquí en la televisión Y en las usinas, pero la verdad es que sí Está impresionante, la producción es muy impresionante Este... es... es... Realmente se lucieron... Bueno, supongo que ya todos conocen el proyecto, ¿no? Que finalmente es así como el Sabo Fest Porque sí, es un invento del Sabo Que tuvo mucha... o sea, tuvo muy buena acogida Finalmente pudo llegar a una compañía que lo pudiera meter dinero Pero está muy bien organizado Y el arreglo con la orquesta Y el trabajo que se ha hecho es muy respetable Encantador Yo hace mucho que no me sentaba a oír A escuchar algo Este... ayer en la prueba Eras como niño y viendo las alpas Cada uno que se subía y oyendo los arreglos Porque no las había escuchado Este... había escuchado algo en el estudio Pero realmente... O sea, era muy bien Realmente muy valiosa Este... un... Es un material musical muy valioso ¿No? Lo que se... lo que logró el Sabo Fest ¿Qué más quieres saber? ¿Qué más quieres que nos platique? Hola, buenas tardes Iván del Periódico Milenio ¿Nos querías saber si tienes Con esto que estás diciendo Una cierta nostalgia de la música Que se hacía en ese entonces? No, eh Ese es un tema Ese es el primer tema Ayer precisamente en la reseña La gente... Yo personalmente A mí la nostalgia me tiene sin cuidado ¿No? Y yo les dije Esto suena bien Aquí y ahora Yo les digo O sea, no es un tema de que Es que las canciones que yo oía No, no, no Son estas canciones aquí ahora tocadas Con un arreglo Súper fresco Súper magistral Este... Súper interesante Que no se había escuchado antes Y que vale mucho la pena Aquí y ahora No... Yo en general entiendo eso No soy muy... La nostalgia no es lo mío Casa, ¿qué a tu derecha? Hace un par de años Se pegó una rola muy fuerte A Gravitania No sé si ha sacado algo más Así que igual de exitoso Y pegajoso Como esa rola Pegador y pegonche Estamos... Estamos justamente Ahorita estamos Este... Haciendo Estamos haciendo Un experimento Súper interesante Que es este... Un real O sea, que saluda En una cámara Que está por ahí atrás Porque es lo único Que me ha dejado meter aquí Pero este... Y en realidad Es un real Este... Porque... De lo que se trata Es de sacar un disco nuevo Pero... Además de nuestras propias Limitaciones O sea, como... Seres humanos Y como músicos Encontramos Las nuevas condiciones Del mercado De la industria ¿No? Los discos Prácticamente ya no se venden O sea, antes Las compañías Que ahora Podrían esperar Un buen retorno De su inversión Vía Los discos Ahora ya no Ahora ya es Otra clase de negocio Que se está descubriendo De por hoy Y es importante Verlo como un negocio Porque De otra manera No hay forma De pagar O sea, no hay manera De una producción De este tamaño Si no vas a recibir Algo a cambio O sea, si no tienes Aunque financiarla No puede suceder Y vale la pena Entonces Estamos en eso Estamos Este... Precisamente Analizando Eh... Y hacer una Una investigación Lúdica Porque Todo está Documentado Y es Muy divertido El rock and roll Es muy divertido Por dentro Y este... Y estamos en un proceso De decidir Qué vamos a hacer Si tenemos nuevas canciones Si tenemos Nuevas ideas Pero sobre todo Estamos adecuándonos Al formato Que se está Generando ahora mismo Porque yo No hay adudo Que esté bien formado ¿Verdad? O sea, el El formato De las discadas De antaño Ya no funciona Muy bien Y lo que se está Buscando ahora Es algo Diferente que Si lo descubrimos Te vas a enterar ¿Qué tal? ¿Qué es? Aquí Acá me voy Oye Háblanos sobre este disco Entonces ¿Cuántos años Había pasado Para que Sacaran un nuevo material? ¿Van ustedes solos? ¿Lo producen? ¿Están con Sony? ¿Qué onda ahí? No, no Nosotros solos Nosotros Sacamos un sencillo En el Fue No lo mencionó En la Vitaña Pero sacamos un sencillo En el 2011 Sacamos Digamos La década pasada Sacamos dos discos ¿No? Esta década Esperamos sacar Otros dos En realidad Ya está hecho y todo Pero El tema es A ver cómo mercadearlo ¿No? O sea Ya no sabemos Si la gente consume discos O sea Si consume 12 canciones Me explico O sea No sabemos Si eso existe todavía Es todo una Ha sido una investigación También con mis colegas De las otras bandas Vamos a hablar Horas y horas De cómo Se puede ahora Dar Exhibir tu música Y que la gente La pueda recordar Que si Si todo es ya de De dos minutos Van de menos Si ya todos son Este 15 segundos De un clip De algo Vamos a tener que hacer Canciones de 15 segundos No Por supuesto que no Pero Pero El formato Ha sido muy Está muy cambiante Ya está todo Pero Ahora es ¿Cómo? ¿Y apuestas por nueva gente O por los fans Viejos de los amantes? Ese es también el punto Yo no creo Que O sea No es que no aprecie La gente que le gusta Lo que hemos hecho Pero creo que La forma más fácil De tener un material Genuino Es Exhibirlo para Toda la gente ¿Si me explico? O sea Porque tú no sabes Si alguien se va a enganchar Con tus rolas Aunque Aunque le lleves 30 años O Aunque hables en otro idioma O Aunque no vive en tu colonia ¿Me explico? O sea Es Yo Yo En general pienso Que los discos Se tienen que Que hacer Para Bueno Que la música es Para el que la quiera escuchar ¿No? Y no Y no me clavo mucho En pensar que no Si es que Mi generación Pero Finalmente hay un mercado ¿No? Finalmente hay un mercado Siempre Y lo acabas de señalar Hace rato Vas por el aspecto Económico Bueno Como empresa También hay Un sector Mercadológico Al que Normalmente Todo producto En este caso La música También se dirige A ciertos sectores ¿No? Si Lo que pasa es que A veces la gente Se hace ideas O sea Yo Realmente Por ejemplo Estábamos viendo Sencillos Pusimos ciertos Sencillos Y se los pusimos A gente Que no era nuestra Generación Y les gustó Entonces No sabes Si vas en tu contra Si te vendes Como El sucesor De Enrique Guzmán ¿Si me explicó? O sea Ese es un tema O sea Si tú mismo Te etiquetas Con una etiqueta Demasiado Sesgada Para esa gente Tal vez no te consuman Y en realidad Podría gustarles ¿No? Ese es como Un doble ¿Un riesgo? Pues un riesgo De todas maneras Los rock and rolleros Ya vimos más allá Del bien y del mal Si sale el rock and roll Que se van a dar cuenta No Este No Realmente La gente Que hace esto En general Lo hace Porque Tiene El gusanito Y amor a esto Entonces El rock and roll Es esencialmente Experimentación Y hasta rebeldía En ese sentido Y inteligencia Entonces Es la naturaleza El rock and roll También Exacto No, no, no creo Yo estoy vetado De televisión O sea que yo creo Que eso no va a pasar Pero Pero Hay mucha televisión O sea Ahora hay mucha Bueno Estamos teniendo las abiertas Pero también está Televisión de cable Y otras opciones El mundo ha cambiado Hay que hacer que cambie para bien Si uno acomoda Las piezas Que le van llegando Puede ser que las cosas Cambien para bien ¿Y ese parece que le tal? Ah Pues es una historia Este Fue muy curioso Porque Nosotros éramos La verdad es que Todavía pecamos inocentes La verdad ¿No? Porque No te fijas Este No te tomas las cosas Tan en serio Yo mismo no me tomo Las cosas tan en serio Este Pero las compañías Tienen sus reglas Como verán O sea Por eso están aquí Ya lo había dicho Tienen sus reglas Entonces Nos dicen Oye ¿No quieres ir con Broso? Sí, claro Cuando Broso estaba En el Canal 13 Entonces pues fuimos Y después Realmente Una periodista Me dijo Así como Cometieron el sacrilegio último Yo pues Yo lo hice Sin mala intención Pero bueno Son sus reglas Yo no lo hice Obviamente Pues uno Ni se fija Y Y no tiene Ni siquiera Mucho sentido Clavarse ¿Sí me explicó? Luego Broso ya estaba En Televisa Curiosamente Pero bueno Eso seguíamos Betando Pero es eso Si hay un tema Yo creo Que le caíamos bien A alguien Dentro de Televisa Y eso hizo Y eso hizo Que le callamos Muy mal Después Yo eso Es lo que me imagino Pero Eso es todo Lo que sé Y Es su asunto ¿No? Bueno Pues muchas gracias Gracias por acompañarnos Hoy Ahora con los medios Y se te agradece mucho Gracias a ustedes Gracias